Hola, hoy el saludo ambiental es para informarles que Cortolima dio a conocer los resultados de las mediciones y monitoreos que desarrolló durante la jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad de Ibagué. Y además la línea base que se ha generado desde el año 2013 con estas mediciones. La principal conclusión es que Ibagué cuenta con una calidad de aire buena, pero que en materia de ruido hay que trabajar. El día sin carro y sin moto en Ibagué mostró una ciudad con positivos índices de calidad del aire. Estas concentraciones no sobrepasamos los niveles de emisión, se encuentra vigente sobre los 100 microgramos de metro cúbico, que es la resolución que ya mencionamos, que es el sistema de control y vigilancia de la calidad de aire. Validamos una vez más que Ibagué tiene una adecuada calidad de aire. Pero a pesar de la calidad del aire, se debe promover el uso de medios de transporte alternativo e implementación de jornadas cívicas tal como se vivió el pasado 10 de febrero. Vimos circulando motocicletas eléctricas el día de no carro. Vimos la circulación, vimos el interés de la gente, había mucha gente que nos acercaba y nos preguntaba esto, lo otro. Esperamos que de pronto se implemente el día voluntario del no carro para este año también, como se hizo el año anterior y pues el balance es positivo. Sin embargo, desde la alcaldía de Ibagué se realizará una serie de operativos para que las empresas de transporte público revisen el tema de emisión de gases y de ruido, siendo este último indicador el que más preocupa a las autoridades ambientales. En materia de ruido estamos altamente preocupados porque en el día de no carro comprobamos una vez más que en ciertos puntos críticos se aumenta el nivel de ruido precisamente porque como no hay gran flujo vehicular, hay mayor aceleración de los vehículos y aumentamos los ruidos. Esto ocurre especialmente en la carrera 15 con Quinta, en la 60 con Avenida El Jordán y en la calle 37 con Carrera Quinta. Toda la restricción que debe de haber en el parque vehicular de servicio público colectivo, a quienes debemos de hacer el llamado de atención para que estos vehículos que salgan a prestar las diferentes rutas y frecuencias estén en excelentes condiciones. El día sin carro y moto, una jornada anual que demuestra que los ibaquereños cada vez más estamos adquiriendo una cultura ambiental.